El Pleno del Congreso del Estado aprobó los dictámenes correspondientes a los a lugar para admitir a discusión seis iniciativas en materia de foro constitucional, electoral y organización del sistema penitenciario. Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales señalaron que las seis iniciativas no contravienen las disposiciones en la Constitución Estatal y Federal, así como las leyes en la materia. En ese contexto, el Pleno de la 73 legislatura aprobó los a lugares de las iniciativas presentadas por el diputado Pascual Sigala Paez, Daniel Moncada Sánchez y Mari Carmen Bernal Martínez, las cuales tienen en común reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos y la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Michoacán y en materia de foro constitucional que gozan funcionarios públicos del Estado. Cabe destacar que las iniciativas fueron turnadas para su análisis y dictamen a las comisiones de puntos constitucionales y jurisdiccionales, mismas que entre otras cuestiones se propone desarrollar la figura constitucional de la inmunidad parlamentaria, lo que permitirá evitar confusiones erróneas con el foro constitucional o declaraciones de procedencia. Asimismo, se plantea la creación de la figura de la prerrogativa parlamentaria para protección del trabajo legislativo. Asimismo, se le otorgó el alugar a la iniciativa presentada por el diputado Héctor Gómez, mediante la cual se reforma el artículo 48 de la Constitución Política de Michoacán, que plantea establecer una segunda jornada electoral para la elección de gobernador, cuando en la primera elección ninguno de los candidatos obtenga una mayoría absoluta del total de los sufragios emitidos. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales y Participación Ciudadana para su dictamen. Finalmente se admitió a discusión en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública la iniciativa presentada por la diputada Adriana Hernández, que reforma el artículo 94 constitucional con el objetivo de determinar los principios y fines de la organización del sistema penitenciario para el Estado.